Solemnidad a Nuestra Señora de la Merced En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acción de gracias y ofrecimiento a Nuestra Señora de la Merced Oh bendita Virgen María de la Merced ¿Quién podrá darte las debidas gracias y alabanzas por la solicitud tan maternal con que siempre has atendido a todas las almas? ¿Qué alabanzas podrá tributarte el frágil mortal que no haya aprendido de ti, Madre mía? Dígnate aceptar nuestras plegarias que con todo fervor te dirigimos para agradecerte tantos y tan grandes favores que hemos recibido de tu maternal bondad. Son pobres y desproporcionadas a tus beneficios pero no pongas tus ojos en ellos piensa más bien que somos tus hijos y que como hijos muy amantes te las dirigimos Al recibirlas alcánzanos el perdón de nuestros pecados y redímenos del castigo que por ellos tenemos merecido Escucha propicia nuestras plegarias y haz que consigamos la dicha eterna Recibe nuestras ofrendas Accede a nuestras súplicas Disculpa nuestras faltas Pues eres la única esperanza de los pecadores Por tu intercesión ante tu Hijo Esperamos el perdón de nuestros pecados Y en ti Oh Madre Celestial Tenemos toda nuestra esperanza Virgen Excelsa de la Merced Socorre a los desgraciados Fortalece a los débiles Consuela a los tristes Ruega por nuestra patria Intercede por el Papa Por los obispos Por los sacerdotes Por los presos Y sus familias Que experimenten Tu protección maternal Todos Cuantos se acerquen a ti Con devoción y confianza Estás siempre dispuesta A escuchar las oraciones De los que acuden a tus pies De manera que vean siempre cumplidos Sus deseos Ruega sin cesar